Música 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 Uuu, chanana, chanana Uuu, 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 uuuu, uuu, 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 uuu. Música Aire, agua, sol, alegría de verano que a todos encanta, pero cuando el calor aprieta... Traigo un tumbao, para acá chao, un clave bambó, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un clave bambó, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un clave bambó, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un clave bambó, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un clave bambó, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un tumbao, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un tumbao, como su ritmo no hay dos. Traigo un tumbao, para acá chao, un tumbao.